¡Ay, a la izquierda, perdón! ¡Agua! ¡Llámate, llámate, llámate! ¡Recórtale, recórtale! ¡Bien, bien! ¡Oído! ¡Bien, aquí está bien! ¡Ayúda a lo largo! ¡Ayúda a lo largo! ¡Lagarte ahí! ¡Lagarte ahí no sé cómo va a querer! ¡Bien! ¡Bien ahora, mi gente, eh! ¡Coschero aquí! ¡Bien! ¡Y oído! ¡Vamos recuyendo! ¡Coschero de frente! ¡Cortito, cortito, cortito! ¡Más cortito, más cortito, por Dios! ¡Llámate, Rubén! ¡Rubén, me estoy llamando! ¡Inquierdo! ¡Largo! ¡Blof! ¡Y otro! ¡Más corto! ¡Blof, esto! ¡Y otro! ¡Más corto! ¡Paso! ¡Y nos quedamos aquí! ¡Blof! ¡Blof! ¡Paso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Llámate, Rubén, un pelín! ¡Paso! ¡La derecha está, Pablo, un pelín! ¡Izquierdo! ¡Fuerte! ¡Paso! ¡Y otro! ¡Azucha, azucha! ¡Tres! ¡Sitio! ¡Bien! ¡Bien ahora! ¡Bien, entonces! ¡Sitio, sitio! ¡Coschero aquí! ¡Sí! ¡Eprima los pies! ¡Te llame, no! ¡Te llame, no! ¡Azucha, alante! ¡No! ¡No! ¡Pl irreparación! ¡Suéltame los pies! �� ¡Lomato! 東os 直乡 ¡Lomato! l Borno ¡Lomato! ¡Listro! ¡Listro! ¡Vamos! Un reto tiene, Migueles. Cuidado, ¿eh? Tres. Izquierdo. Vámonos. Corto, corto, corto. Bueno. Sigue de frente, sigue de frente. Bueno, empieza a llamarte la derecha delante, la izquierda está en el sitio. Sigue de frente, sigue de frente. Sigue de frente, sigue de frente. Ahora no, ahora no, aguántate ahí. Rubén, sácame los pies. Oído. Tú tienes que ayudar a él porque está muy bien. Oído. Sácame los pies. Sácame los pies. Vamos, eh. Uy, tranquilo. Oído. Los costeritos los tiramos un poquito más para la, eh. ¡Sobre los pies! Ahora, empieza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Tacomito, Chasti! ¡Vámonos! ¡Abre! ¡Lávate ahí, Luis! ¡Lávate ahí, Luis! Y en la derecha el arte. ¡Vámonos! ¡Romea, romea, romea! con los pies empieza, proverso, proverso, proverso vaya, sigo ahí, hijo vale, chavales, tú sigo, vale y ahí, hijo el costero tiene, 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 tiene caído chavales, pie a ver, viene no tiene momento no tiene momento hay que tener de la izquierda acá, sí tiene, tiene vuelta sigue la izquierda acá, sigue la izquierda acá vamos a doble caña, vamos a coger ya, de menos poliqueta vamos a doble caña, vamos a coger ya, de menos poliqueta vamos a doble caña, vamos a coger ya el soliqueta vamos a doble caña, tranquilo no hay grita oiga Conchero de frente Agua Bueno, bueno, bueno Izquierdo ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Bueno, balance! ¡Abao, chica! Ponen más atrás, ponen más atrás ¿No? ¡Echo! ¡Bien! ¡Bien!